Lo encontramos con el Intendente Domingo Tito Moreno, bueno, otro año más que la Municipalidad le despide el año a los chicos, contanos un poquito cómo fue esto, cuántos años hace que lo hacen. En primer lugar yo creo que la Municipalidad siempre tiene el respeto previo a la Navidad y previo a terminar el año, de darle a los chicos un momento de alegría porque en realidad este momento que pasan todos los chicos desde el que puede y el que puede más y el que puede menos, yo creo que para la Municipalidad realmente todos son iguales y bueno, y ver realmente, ustedes no se imaginan lo que ver un chico con alegría, con sonrisa, realmente lo hacemos con tanta vocación que por eso el día de hoy, previo a la Navidad, queríamos nuevamente, después de 10 años de 12 años que venimos haciendo los festejos navideños con nuestros chicos realmente es un orgullo y bueno, y no puede estar fuera de esto la Municipalidad brindándole lo mejor y por supuesto a todas las familias que también colaboran y a toda la gente de la Municipalidad, a la gente de Administración, a los empleados de calle realmente y a toda la gente que colabora, a los comercios y bueno, y a la gente que hace posible con su trencito, con su tobogán acuático y bueno, y esta novedad de esta espuma que realmente ha sido muy novedoso para nuestro pueblo, así que yo creo que nuestra comunidad de Chilibroste, todas las familias se merecen esto y mucho más, realmente terminando sobre todas las cosas un año en paz y todos juntos para que de esa manera podamos engrandecer a nuestro querido Chilibroste, ¿no es cierto? Bueno y seguramente quería, no podía dejar de saludar a toda la comunidad de Chilibroste a toda la familia en esta fiesta navideña que se avecina y por supuesto desearle lo mejor desearle lo mejor para nuestra comunidad y que tengan un feliz término en este 2018 y que por supuesto comience en el 2019 y se cumplan todos sus deseos y siempre en paz en paz y todos unidos y que pensemos distinto, porque eso en realidad es la democracia pero que todos apoyemos a nuestro querido Chilibroste, a las instituciones, a todos los que han estado de alguna manera apoyando, que tengan un feliz año nuevo y bueno, y por supuesto yo creo que esto es el deseo de la municipalidad para toda la comunidad y bueno, y a TCR siempre por todo Mario lo que has apoyado y has venido a cubrir siempre lo que acontece en nuestra comunidad realmente es digno de agradecértelo porque siempre tenés esa vocación, esa buena predisposición para estar presente y bueno, y a todos los colegas intendentes de los pueblos vecinos y cada una de sus comunidades es desearle lo mejor, que tengan felices fiestas y hasta pronto y Dios le dé mucha salud ¡Campanas suenan ya, que traen felicidad! Amor, música y fiesta, es la Navidad Los renos cargarán, regalos sin parar, y con ruda nariz roja los repartirán. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Creo y Cuki nos acompañarán en estas Navidades llenas de amor y paz. La estrella a jugar, vamos a colocar, arriba del árbol y que brille sin parar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Hey! La alegría de este día hay que celebrar. ¡Felices fiestas a todos! Felices fiestas a todos, felices fiestas a todos y año nuevo también. Felices fiestas a todos, felices fiestas a todos, felices fiestas a todos y año nuevo también. Emociones sin fin para Cleo y Cuki, que se cumplan tus sueños esta Navidad. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Qué ricos los manzapanes, qué ricos los polvorones, qué ricos son los roscones! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.